Ellas son las protagonistas de la exposición Mujeres en Conflicto, fotografías de víctimas de la guerra que pueden verse en las paredes de la Biblioteca Pública hasta el día 31 y que son obra de José Manuel López. J.M. López, él es de León, y es un reportero que tuvo, y seguramente a muchas personas les suene, tuvo la suerte o la desgracia de vivir un secuestro en Siria, cubriendo la guerra en Siria con pampliega y sastre, hará 4 o 5 años. La exposición lleva desde febrero recorriendo la comunidad con 16 imágenes que muestran un mensaje que recorre el mundo. Todos somos víctimas, pero en especial las mujeres que sufren la peor parte de estos conflictos. Son las mujeres las que desde el primer momento rescatan lo rescatable y vuelven a construir la vida. Un cambio de perspectiva, un nuevo enfoque que José Manuel demuestra al cambiar el tratamiento de sus fotografías y con el que enseña el lado más oculto de la guerra. La violencia tiene este valor añadido de que incluso estéticamente impacta, no solo por lo brutal, sino por el punto de vista del fotógrafo. Todas ellas acompañadas de un cartel que indica el lugar donde se ha realizado la fotografía y el trato que se le da a las mujeres. Y recorren la geografía del drama en todo el mundo. No solo hay fotos de Siria, aunque ese es el lugar del origen del tinglao, sino que hay fotos también incluso de España. Hasta el día 31 podrán disfrutar de estas imágenes que resaltan el papel de las mujeres como víctimas de las guerras, pero que reflejan también su lado más civilizador.